Arrancamos ya hace tres fines de semana con una linda cantidad de chicos en nuestra escuela propia y a la vez durante la semana tenemos las escuelas de jornada extendida que están yendo en días variados. Tanto Municipalidad de Villa General Belgrano que está armando el proyecto, Los Reartes ya lanzó y Villa Ciudad Parque. Es bueno propiciar que los chicos que viven al lago del lago y muchos de ellos no han tenido contacto con estos deportes, a través de las escuelas, a través del club lo pueden hacer. Sí, es bárbaro el programa de la provincia que a través de esto de jornada extendida arrimen a los chicos, no solamente que no hayan tenido contacto en el lago, sino que normalmente se toma como que es una actividad cara y de esta manera le acercan todo el material para que ellos puedan ir, disfrutarlo y a la vez nosotros estamos abiertos para que los sábados los chicos que quieran seguir puedan venir, algunos ya están becados. Contanos sobre esta posibilidad de los sábados, ¿es abierta tanto a socios como a no socios? Sí, está abierto tanto a socios como a no socios. Lo que tienen los socios, el beneficio, es que está becada el 50% de la cuota. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se trató de que solamente pagar los costos del instructor, de esa manera poder tener un lindo parque que es el semillero de nuestro club. ¿En qué horario? De 14, 30 a 17 horas. ¿Y chicos de qué edades pueden sumarse? De 8 a 15 y es mixto, así que pueden venir niñas y niños. ¿Pueden ir directamente al club los sábados? Al club los sábados, normalmente hay un número de referencia para que ellos puedan armarlo de antemano para saber cuántos chicos vienen ese fin de semana, porque tenemos un cupo limitado de 15 chicos. ¿Cuál es el costo para la gente que no es socia y que quiera participar? 800 pesos para los no socios y 400 para los hijos de socios. ¿Por mes? Por mes. ¿El Optimis es el primer contacto con la náutica, con la navegación para la gente? Sí, el Optimis es la escuela básica para lo que es vela y lo más importante de todo eso es que le da disciplina a los chicos. Saben cómo manejarse en el agua, porque más allá de que es una disciplina que tiene muy poco riesgo, porque están todas las medidas de seguridad tomadas, fue una de las condiciones por las cuales el Club Náutico alberga a tres municipios en el tema de navegación a vela, con la jornada extendida. Pero más allá de eso, dándole disciplina a los chicos, se le tiene respeto al agua y se pierden todos los miedos.